Ese tipo de lenguaje en el que un dirigente político incita a la violencia y esparce un discurso de odio que no hace más que polarizar y dividir a la sociedad española, no se oía en España desde hace muchas décadas. Décadas que fueron muy oscuras en España. Y si dice poco y todo lo que dice es negativo sobre ese líder político, también dice muy poco del Partido Popular y de su líder el señor Feijó que está coaligado en tantos gobiernos y que le tiene como socio preferente y que se cundan y se ponen de acuerdo en posiciones día a día. Por lo tanto, un rechazo total a las palabras del señor Abascal que sinceramente desde mi punto de vista es un discurso de odio que no hace más que polarizar e incitar a la violencia. Y en plazo al señor Feijó y al Partido Popular a que las condene claramente son palabras que ningún líder europeo se atrevería a secundar y que rompa los pactos de gobierno, todos los pactos de gobierno en esos cientos de ciudades y en esas comunidades autónomas donde las tiene. Con un líder así uno no debe de ir a ningún sitio. Me parecen absolutamente inaceptables las declaraciones del señor Abascal. Son una manifestación de odio político que desde 1938 no hemos visto en España. Estoy en la vida pública desde hace bastantes años. Nunca he contemplado una declaración de ese carácter y me parece absolutamente intolerable. Intolerable e inaceptable desde el punto de vista democrático. ¿Piensan ustedes que esta persona estaba destinada a ser, si hubiera reunido al Partido Popular la mayoría suficiente, el vicepresidente del gobierno de España? ¿Piensan ustedes que esa es la España que queremos la mayoría de los españoles? Yo creo que no. La mayoría de los españoles queremos una España de tolerancia y de respeto. Yo he visto, he leído esta mañana, que el Partido Popular se desmarca. El Partido Popular no tiene que desmarcarse. El Partido Popular tiene que rechazar abiertamente estas declaraciones. El Partido Popular gobierna el Partido Popular con Vox en cinco comunidades autónomas, cinco diputaciones, 135 ayuntamientos. Por tanto, es un socio del Partido Popular. Yo creo que esas declaraciones son, como reitero, inaceptables y el Partido Popular tiene que rechazarlas abiertamente. Y desde luego no se puede proseguir por esa vía. La única vía posible en España es la de la convivencia y el respeto entre quienes podemos pensar de forma totalmente diferente, pero evidentemente nos une algo muy importante, que es la Constitución, nuestras libertades y nuestra democracia. Y eso en ningún caso lo podemos poner en riesgo. El señor Abascal, que podría haber sido vicepresidente primero del gobierno de España si hubiéramos tenido un gobierno de coalición PP y Vox, esté haciendo una clara llamada al odio. Creo que este no puede ser el camino. Los ciudadanos españoles no se merecen esta situación, este tipo de declaraciones que me preocupan profundamente y creo que el Partido Popular debería romper las relaciones con Vox y no puede tolerar seguir en gobiernos de coalición con un socio que claramente está instando al odio en nuestra sociedad, está haciendo declaraciones que solamente hacen que alimentar el conflicto en nuestro país y que no contribuyen en nada positivo al futuro de España. Quería referirme brevemente a las lamentables, desafortunadas y peligrosísimas declaraciones del señor Abascal en estas últimas horas. Mire, en alguien que fomenta la violencia no puede seguir desde nuestro punto de vista ni un minuto más gobernando nuestras instituciones. Ni un minuto más. Son peligrosísimas las declaraciones que ha hecho el señor Abascal y nos recuerdan a tiempos pasados que creíamos ya abandonados. Y, por lo tanto, aquí la gran responsabilidad, y lo volvemos a decir una vez más, es del Partido Popular. Porque es el Partido Popular, abriéndole las puertas a Vox, en las instituciones, el que blanquea este tipo de declaraciones. Y hoy les puedo decir que he escuchado al Partido Popular rechazar esas declaraciones y desde aquí desde Sumatra decimos al Partido Popular que no es suficiente con rechazar estas declaraciones. Lo que hay que hacer es romper de forma inmediata todos y cada uno de los acuerdos que el Partido Popular mantiene con Vox, que son lo que dan alas a este tipo de actitudes y declaraciones que no son tolerables en nuestra democracia. Lo que debería hacer el Partido Popular es seguir el ejemplo de sus socios cristiano-demócratas en Alemania, que se han negado siempre a pactar con la extrema derecha. Por lo tanto, desde aquí, desde Sumatra, al Partido Popular le decimos que es insuficiente rechazar las declaraciones del señor Abascal. Lo que hay que hacer es romper todos y cada uno de los acuerdos que mantiene el PP con Vox en el conjunto, en varias instituciones de nuestro país. ¡Gracias! Gracias.